¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la de Judith? Nos vamos a jugar con los etíopes. ¿Difícil? Vale, pues venga. La bella princesa Judith tenía un futuro prometedor en la corte de Aksumita. Pero tras ser acusada de robo por su envidioso e ambicioso sobrino, se ve obligada a escapar de su patria. Se partícipe del camino que hizo de la desamparada princesa una poderosa reina. Durante siglos, la historia de la venganza de Judith continuaría evocando el horror en la memoria colectiva de los etíopes. Vale, pues venga. Bueno, la primera misión es Camino del Exilio. Así que nada, vamos con ella. Aksum, the heart of our empire, the cradle of Ethiopian civilization and culture since antiquity. Even so, every time our caravan stops here to sell its wares and acquire necessities for the village, the city seems less grand, more roofs need thatching, less shops are open, and even the shouts of the hawkers are ever so slightly less audible. My son Daniel doesn't notice, of course. For his twelfth birthday, I promised that he could travel with the yearly caravan and see Aksum for himself. Ever since we entered the city, the boy has stared in awe at every building. The city is indeed a marvelous sight for a country lad living in the northern highlands. As we passed the temple, Daniel abruptly stopped. Father, he whispered, his eyes fixed on the golden curtains. Have you ever seen such a treasure? Why does nobody guard it? Are they not afraid of thieves? I could not help but smile before replying. Why hire strong arms when even the queen dares not take them, my son? A deep frown creased Daniel's brow. Don't you lie to me, father. Surely a queen can do whatever she wishes. The boy apparently did not know the story of his ruler yet. That needed a change. Sit down, son. I responded, directing Daniel to the stairs of the temple. Forty years ago, when our queen Yodit was but a princess, she discovered the very reason why those curtains do not need any guards. The boy sat down, leaning close to hear the beginning of what was sure to be a truly wondrous story. Yodit was truly beautiful. Every lord in the empire contended for her hand, much to the displeasure of Gita-jan, her nephew and the heir to the throne. Gita-jan devised a plan to be rid of her, and the knight, he stole the golden curtains and hid them in her room. When the palace guard discovered the treasure, she was locked in the deepest cells. Daniel gasped loudly, but quickly covered his mouth and urged me to go on. Luckily, there were some who refused to believe the accusations. One loyal captain, named Samuel, helped her escape through a secret tunnel. As long as she stayed in the Aksumite Empire, Yodit would never be safe from Prince Gita-jan. Her journey had merely begun. Joder, madre mía. Okay, objetivos principales. Judith debe sobrevivir. Pon a Judith fuera del alcance de Gita-jan. Sam... Sería Samuel. Sí, Samuel es un guerrero muy capaz, pero no le pierdas antes de tiempo. No puedes avanzar más allá de la edad feudal. Gita-jan tiene un par de campamentos militares en la región y enviará periódicamente algunas de sus tropas a atacarte. Tu objetivo no es destruir esos campamentos y tampoco es recomendable que lo intentes. Hay dos grandes bosques de Baobab al sur de tu base. Uwad. No hay fuentes de oro ni piedra cerca de la aldea. Tendrás que adentrarte en las tierras de la naturaleza salvaje para encontrar estos recursos. Podrás encontrar algunos sotelais dispersos por todo el mapa que se mantienen leales a la princesa Judith. Lleva Judith o Samuel cerca de ellos para que se unan a ti. Solo hay unos cuantos hombres en estas tierras dispuestos a ayudar a Judith, por lo que el límite poblacional es de 100 unidades. Vale, esta excusa es buena para decirte que vas a tener pocas unidades. Exploradores. Judith y Samuel, verde, acaban de escapar de la ciudad de Axum y tienen que encontrar una nueva forma de salir por completo del Imperio Axumita. Axum, amarillo, es tu único aliado. Algunas de sus aldeas y soldados se mantienen leales a Judith. Gidayan, rojo, es tu enemigo más peligroso. Usará una gran variedad de unidades de la Edad Feudal para evitar que Judith escape definitivamente. La Fortaleza de la Montaña Celeste es la defensa que bloquea el paso a través de la Montaña del Norte. Dispone de una combinación de hombres de armas, lanceros y guerrilleros. La Fortaleza Junto al Río Púrpura es una base militar situada al noroeste cuya función es bloquear el paso hacia el río. Dispone de una combinación de arqueros, caballidad de exploración y espadachines orientales. Vale. El campamento del bosque anaranjado se encuentra al este. Es el único de los tres puestos defensivos que no cuenta con murallas de ningún tipo, pero sí con muchas torres. Dispone de arqueros, caballidad de exploración y algunos piqueros. Vale. Esta partida de la viaje es muy similar La verdad es que esta partida es muy similar a la última de Juana de Arco porque lo vamos a hacer por la vía rápida. Bueno, espérate si no le matan, claro. Vale. Lleva a Judith a la aldea a la ella, que es esta de aquí. Ahora iremos. Lo que tenemos que hacer ahora es con Judith llegar a alguna de las banderas y escapar, por lo que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible esta misión. Este oro es importante, por eso estoy viniendo por acá. Vale, vamos a dejar a Judith por aquí. Vale, me alegro. Vamos a ir por aquí por el río porque aquí hay un puerto mercenario que si le damos 500 de oro nos da un barquito y nos va a solucionar mucho la vida. Así que es lo que vamos a hacer. Y vosotros os vais a venir para acá. Vale, ¿qué te dice? Opcional, haz clic en el muelle junto al navegante para comprar su barco de transporte por 500 unidades de oro. Vale. Ya lo tenemos, así que vamos a ello. Nos vamos a pillar de aquí porque nos van a venir a atacar como locos. Así que nos vamos a ir. Lo que vamos a hacer es recolectar el oro como locos. Bueno, ¿qué nos dice? Lleva a Judith hasta uno de los tres puntos marcados en el mapa para que lleve a cabo su rescate. Vamos a ir a este de aquí. Los otros dos hay que pasar por una fortaleza y no me da la pena. Así que vamos a ir a este de aquí. Vamos a construir esto. Vamos a vender todo lo que podamos. Tenemos bastante oro. Incluso creo que podemos sacar para asegurar dos barcos de transporte. Yo la primera lo hice con uno pero la verdad es que fue un poquito justo la cosa. Vamos, que se quedó al barco un golpe de... de un dicho. Uy, no, no, no. Que la liamos. Que la liamos. Esta es la cosa entretenida. Esta es la cosa entretenida, vale. Ah, bueno. Solo podemos comprar uno. No, no, no. Venga, pasa rápido. Pasa. Corre. Corre, 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 corre. Que te pillan. Vamos, vamos. No hagas eso, no hagas eso. Vale, bien. Vale, vale, vale. Va bien la cosa. Bueno, la cosa va cojonuda. Pues nada, nos vamos. Nos vamos. Como veis, súper sencilla la misión. Vale, vamos a ver el mapa. Bueno, ha habido un pequeño contratiempo que es que me han empezado a que atacaran los muñecos estos porque les han visto a mis soldaditos. Pero si no, hubiéramos lanzado los soldaditos aquí para que se estuvieran entretenidos todas estas tropas mientras pasamos con el barco. Pero en verdad tampoco ha pasado con... Ha pasado con 32 de vida. El otro me pasó... Lo primero que lo jugué creo me pasó con 5. Así, vamos. Vamos a golpe de una flecha. Bueno, ¿cómo hubiera sido la misión si la hagamos de hacer larga? Nada, establecemos aquí la base. Nos están atacando todo el rato desde estos tres fuertes. Ah, mira, aquí tenemos tres, dos soldaditos. Estos no los había visto. Yo había visto distintos soldaditos por aquí que nos van dando. Incluso aquí podemos comprar unos arietes. Bueno, este otro de los fuertes. Por eso decía que no merecía la pena mucho atacarles. Bueno, este sí, a lo mejor tampoco. Este está un poco... Partir al cohetes igual que este. Estos sí se pueden reventar. Pero también tenéis que tener en cuenta que no puedo pasar de la de a los castillos. Este no era muy accesible. Los naranjas iban a ser los más porculeros porque, como veis, están sacando tropas sin parar. Y los aguamarina, los que cubren el paso para ir aquí a esta salida. Ah, pues no tienen castillo. Pensaba que esto sí que tenía castillo. Bueno, y las puertas no son muy para tirar cohetes. Y aquí los morados cubrían esta salida. Bueno, y aquí hay otra fortaleza. Bueno, como veis, ha sido sencillo. Hemos venido por aquí. Pin, 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 pin. Bueno, aquí el tema del oro y el mercado. Por aquí, por aquí, por aquí. Hasta donde está la zona del muelle. Cogemos el barco. Nos colamos por aquí. Rápidamente. Desembarcamos. Y nos vamos al punto de extracción. Y todos felices. Bueno, tener cuidado en mandarla normalmente con un soldadito. con Samuel sí eso porque, como veis, hay leones. Leones everywhere. Daniel laughed with joy. I knew Yodit would escape Prince Gidijan. After a few seconds, his face became more serious. But how did she become queen if she left Ethiopia, father? He finally asked. Indeed, a good question, Daniel. But we must be going. I responded while lifting him up. The sun is already descending. We still need to visit the market. Mother will not be pleased if we return to the village without a gift for her. If you help me find one, I will tell you how Yodit fared in exile. That promise put the smile back on the lad's face. Vale, pues nada. Coronita y medallita. Pues no hacer nada. Bueno, pues hasta aquí la primera misión de camino del exilio. Como veis, la hemos exiliado muy rápido. Nos vemos ya en la siguiente misión que es el compañero indicado, la número 2. Así que nada. Hasta la próxima. Gracias.